Me tira un texto, me pregunta dónde voy a estar Que si ando puesto, esta noche quiere ir a rumbear Ay, yo no olvido cómo tú me tratas ¿Acaso tú crees que yo quiero contigo? Ya ni siquiera quiero ser tu amigo Yo no olvido cómo tú me tratas ¿Acaso tú crees que yo quiero contigo? Ya ni siquiera quiero ser tu amigo Por eso yo no salgo con gatas Porque te rompen el corazón Ando en busca de una diabla Que si me quiera por como soy Yo soy tuyo esta noche, bebé Solo es tú y yo, chica, tú y yo Bailando reggaetón Mami, ese outfit está cabrón Disfruta este demo Carita de revista, estalqueo, tu vista Vamos a la playita, temar un blunt Bebecita, ese culito tuyo a mí me flechó Cómo me enamoró Vamos a ser el amor Por tú y yo Baby, vamos a ser el amor Por tú y yo Me tiran un texto Me preguntan dónde voy a estar Que si ando puesto Esta noche quiere ir a rumbear Yo no olvido cómo tú me tratas Por eso yo no salgo con gatas Porque te rompen el corazón Ando en busca de una diabla Que si me quiera por como soy Yo soy tuyo esta noche, bebé A la otra piba yo ya la boté Chicas, tú me damos a la tabla Bailando reggaetón Y ZRB 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 ZRB